En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Hermoso encontrarnos aquí, maravilloso, este domingo hermoso que el Señor nos ha regalado. Un día más de vida, ¿verdad que sí? Gracias, Señor. Hoy nos encontramos con este maravilloso episodio de la multiplicación de los panes. Muchos llaman el milagro de la abundancia. Habían cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Asumimos que habían niños porque dicen aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. Habían niños. En estas cinco mil personas, hombres, que Jesús alimentó, sin contar mujeres y niños. Hay una historia. Este episodio sucedió hace dos mil años, más de dos mil años. Pero quiero contarles una historia reciente. pasó hace años, pero no hace dos mil años que pasó esta historia. Y esta historia que le voy a contar sigue pasando, sobre todo cuando tenemos fe, cuando creemos y cuando no dudamos. es la historia del orfanato de George Muller en Inglaterra. Se cuenta que esta gran institución funcionó por años sin ninguna campaña para recaudar fondos. Tener fe es, como dice San Pablo, certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. creer es poder, creer es poder, creer es poder. Creer es poder, creer es poder, creer es poder, creer es poder. Mándala a pintar, ponla en la nevera donde la vea todos los días. Piensa y actúa. Yo siempre les digo el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, me encantan estos dichos populares, porque pidamos a Dios, pero a la vez hagamos lo posible por lograr eso que nosotros queremos. La vaca está allá, tiene la ubre llena, no me canso de contarles y de decirles este dicho, tiene la ubre llena, yo necesito leche, espero que la vaca venga a mí, no voy a ordeñarla para sacar la leche, que necesitan mis niños que están hambrientos. A Dios rogando y con el mazo dando, la fe hay que ponerla en ejercicio. Dice Santiago, el apóstol Santiago, que la fe sin obras es una fe muerta. Una de las muchas historias acerca de George Muller, viene a propósito de la manera en que fueron alimentados las multitudes de la historia del Evangelio. Un asistente se acercó a George Muller una hora antes de la comida, que los estudiantes, los niños que él tenía, pues se estaban preparando para comer. George Muller, una hora antes de la comida, diciendo, no hay pan para la comida. El señor Muller le contestó, no temas, habrá pan. Media hora más tarde, el ayudante regresó diciendo, pero señor Muller, aún no hay pan para la comida. Ya es tiempo de que se preparen, de nuevo la contestación del señor Muller. Habrá pan. Que los niños se preparen como acostumbran a hacerlo. Los niños desfilaron hasta el comedor. Se pararon detrás de las sillas. Y el ayudante, desesperado, ya aclamó, señor Muller, ¿qué haremos? No hay pan. Calmadamente, el director insistió, habrá pan. Creer es poder. Decimos, querer es poder. Creer es poder. Que bendigan la comida. Casi al instante en que los niños corearon el amén a la oración, se oyó el ruido de los camiones llegando al edificio. Cargados de pan. Sucedió que un comerciante de Bristol, Inglaterra, ya comenzando el fin de semana, se encontró con un considerable exceso de pan. Hacía justo como una hora, había tenido la inspiración de llevarlos al orfanato de alimento del señor Muller. El milagro de la abundancia hubiese sido más milagroso si algunos panes se hubieran multiplicado en la mesa. Hay una secuela interesante de la historia del orfeminato del señor Muller. George Muller llamó al ayudante a su oficina y le dijo, ¿Estás despedido? ¿Cuántas veces nosotros dudamos de Dios acerca de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros queremos lograr? Amados hermanos, hoy, vuelvo y les repito, les reitero, tenemos el pasaje de Juan 6, empezando Juan, este formidable capítulo 6. Nos narra la historia de la multiplicación de los panes. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, De veras, este es el profeta que debía venir al mundo. Juan 6, versículo 14. La palabra sirvo en el Evangelio de San Juan es muy importante. Juan la utiliza para referirse a las obras de Jesús. Juan 6, versículo 14. Fe es la habilidad de percibir algo que queremos, lo tenemos en nuestra mente. Quiero esto, piense en ello, dedique tiempo en ello, en oración. Extraerlo, configurarlo, mordearlo en aquello que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo nos dice sabiamente, aviva el don de Dios que está en ti. Necesitamos avivar la fe para creer que estamos en unidad espiritual con el todo, que es Dios. Que nuestra mente sea un canal a través del cual fluyen grandes ideas. Dios no nos ha puesto esta mente para que nosotros vaguemos, para que la utilicemos en lo que queremos y lo pongamos en sus manos. Que puesto en sus manos, Dios lo va a multiplicar. Que por nuestra fe se haga posible el milagro de la abundancia. Este signo de hoy, la alimentación de 5 mil personas por Jesús, es llamado el milagro de la abundancia. Maestro, ni 200 días de trabajo darían para nosotros darle de comer, aunque sea un poquito, a tanta gente que hay aquí. Y uno le dice a Jesús, otro de los discípulos, Señor, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, 2 pescaditos. Bueno, lo importante es que ya dispusieron algo. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía lo que iba a lograr. Jesús sabía el poder de su Padre y que creer en Él es victoria. Como dice Samuel Hernández en una de sus canciones, Cree en Dios y su gloria verás. Crea en Dios y Dios se manifestará poderosamente a través de usted. Este signo de hoy, la alimentación de 5 mil personas por Jesús, es llamado el signo de la abundancia. Pero hay más señales de quién es Jesús, que lo engrandecen. Y Él nos engrandece a nosotros a través de Él cuando creemos. Primero, camina sobre las aguas del lago, agitada por el viento, y Jesús calma a sus discípulos, porque creen que es un fantasma. Soy yo, no tengan miedo. Cruza el mar y se lleva a sus discípulos a una montaña, como el nuevo Moisés. Luego, Juan nos dice que el momento de la Pascua está cerca. Es la fiesta de la conmemoración y la alianza de Dios con Israel por medio de Moisés. Después, así como Moisés preguntó, ¿De dónde voy a sacar carne para dar a tanta gente? En el libro de Números, capítulo 11, versículo 13. Jesús le pregunta a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para dar de comer a tanta gente? Juan 6, 5. ¿Cómo compraremos pan para dar comida a tanta gente? André, uno de sus discípulos, dijo a Jesús, Aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos pescaditos. Díganle a todos que se sienten, esta es la respuesta de Jesús. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándole a todos lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdice absolutamente nada. Ellos los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron. Cuando ponemos todo en manos de Dios y damos gracias, todo se multiplica y sobreabunda. Esto es maravilloso. Jesús también hace eco de las acciones del profeta Elías, quien alimentó a cien personas con tan solo algunos panes de cebada. Este episodio lo podemos ver en el Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44. Jesús supera a Elías y alimenta a cinco mil personas y se llenan doce canastas con lo que sobró. Este es un signo de la abundancia de la provisión de Dios para su pueblo. La abundancia de la provisión de Dios para su pueblo. Esto demuestra que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Él no solo cumple todo lo que Moisés y los profetas anunciaron, sino que lo supera. Por eso la gente proclamó, este es el verdadero profeta que debía venir al mundo. Jesús desea ayudarnos a que creamos en Él, creer en Jesús, cree en Él, deposita toda tu confianza en Él y su gloria verás. ¿Estás enfermo? Pídele a Dios por tu enfermedad, con sinceridad, con un corazón bien dispuesto para alcanzar todas las glorias de Dios, que Dios tiene dispuestas para aquellos que le aman. a que lo conozcas personalmente y experimentes su abundancia. Así como le dio signos a sus discípulos, también te ofrece signos a ti para ayudarte a tener más fe y a que tu fe crezca. Estos signos están todos a tu alrededor. Muchas veces miramos, ¿dónde están estos signos? Están todos a tu alrededor. Y Jesús se deleita en ayudarte a reconocerlos. De modo que pidamosle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para ver el poder, la fidelidad y el amor de Jesús en nuestras vidas. ¡Alegrate! ¡Alegrémonos! Pues Jesús nos ayuda a crecer cada vez más. Gracias, Señor, por los signos de tu presencia alrededor mío, en mi familia, en mi trabajo y en mi comunidad, etc. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.